Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que acabo de ver que se llama Playcats Morph Friends Rescue y somos unos gatetes adorables Y tenemos que ir en busca de nuestros otros amigos gatetes que han sido capturados y eso no podemos permitirlo Y bueno, estamos en una salita, la verdad que es super bonita Y estoy viendo que aquí arriba ya hay algún gatete pero creo que ahí no puedo llegar aún Si es un conducto imagino que desde otro lado si pueda llegar, ay que susto me acaba de dar este, empujar Ay mira puedo empujar las pelotitas y todo, no me encanta Empujar, ay puedo hacer muchísimas cosas aquí, lo puedo empujar todo Vale, estaba mirando y por aquí supongo que tenemos como game passes, ¿no? O algo así para encontrar a los amiguitos Para dormir, no sé para qué, bueno Cosas que se supone que nos ayudarán en el juego Vale, estos son los malotes Acabo de ver un gato debajo de una caja de cartón Ay, aquí No estoy Ay no, me encanta Vale, a este lo rescato ya Y se supone que Ay no, se llama Oreo Tremendísimo, me ha encantado Y se supone que ya lo tendríamos aquí Hay 203 amigos Para encontrar Y bueno, se supone que si Yo lo encuentro Pues ya puedo metamorfosearme, se diría En él Entonces pues bien Interactuar ¿Y qué pasa aquí? Acabo de hacer algo yo por ese lado Espérate, porque ahí hay otro, eh Tenemos que ir a rescatar a nuestro otro compi Que está por aquí Ay no, esto no, aquí Y Perfecto ¿A quién tenemos aquí ahora? A Luna Bueno, me voy a quedar con Oreo Porque me parece estupendísimo Recoger Ay, tengo una manzana Empujar Y es que aquí he visto que hay otro Ay no, me está gustando mucho este juego Es que está bonito No te creo Tenemos un gato Vale Podemos abrir camino Entiendo esto un poco Eh Ay, ay, me ha visto No, no Me quiero ir de aquí Ay no, señor Ay Dios mío Lo he visto morir Y digo no puede ser Ay mira que hay otro No sé, son muchas cosas ahora mismo Estoy flipando Smokey No, yo es que me tengo que quedar con Oreo Porque es fantástico La verdad Me parece súper bonito este juego Ay, me cachis Que es verdad que eso no puedo Tocarlo Y aquí Vale Aquí me puedo subir El problema Es que no me puedo subir aquí arriba Y sí que Debe haber Una forma Ay, me cachis Que estoy muriendo Por intentar subirme ahí Y desde aquí Vamos a intentar No sé si aquí puedo No, aquí no puedo Y aquí Doble salto no hay Ya veré Cómo puedo llegar Hasta ese gatete Pero de momento Epa No sé Qué es lo que ha ocurrido Pero me ha salido algo ahí ¿Qué es esto? Alguien Alguien Ha hecho Sus necesidades Por aquí Al parecer Ay mira Unas llaves He conseguido No sé de dónde Pero bueno Nada, nada Me encanta este juego Me parece súper bonito Y Y no sé Es muy adorable Todo Y por aquí No podemos Vale Aquí podemos llegar Vamos a esperar Que Este Gato malo Se vaya Y esto Nada, ¿verdad? De momento Por aquí Tengo miedo De dejarme Alguno atrás Eso no sé Si sea como para No sé Ahuyentarlo Algo Espérate Porque Tengo un problema Aquí hay una cajita Y aquí no puedo Llegar todavía Y aquí tenemos Otra Y tengo que esperar Que este señor Se vaya Ahí está Para rescatar Este Ay qué susto Contra Ay Mira Puma No Es maravilloso Sujetar Yo aquí Puedo subir Y Bien Hemos llegado Perfecto Estupendo Héroe Oreo Ay no Es otro Oreo ¿Y esto por qué Iba a estar cerrado? Ay Mira Vale Vale Y seguimos teniendo Una llave ¿No? Todo bien Entonces Uy Está un poco Mosqueadillo Ay que está un poco Mosqueadillo No 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 Y aquí entonces Ya hemos rescatado A todos los que hay Tengo una llave Que Pues supongo Y yo intuyo Que tendré que usar En algún lugar Donde ya No lo sé Pero iremos viéndolo Y esta puerta Y aquí se supone Que también Debe de haber Algo Alguien Pero tendremos Que ir Supongo Que por otro Camino Vale Interactuamos Y abrimos Y aquí tenemos Otro No Es que los juegos De encontrar cosas Me flipan Y si encima Ponemos animalitos De por medio Que son súper Adorables Pues ya Yo con eso No puedo A ver Aquí si debo De poder subir Perfectamente Ay Pone welcome Ay Malvavisco Conos Y me encanta El nombre Y estas Puertas Ay Que puedo Abrir las Puertas Uy A este no lo vi Menos mal Que he vuelto Para atrás Suerte Se llama Súper adorable Todo Dios mío No puedo Tenemos Supuestamente Tres pisos Por lo que estaba Leyendo En la parte De información Ahí está El este Tengo que aprender Cómo ir Hasta allá Pero tenemos Como tres pisos Se supone De Del edificio Para rescatar A los gatetes Y También Se supone Todo por lo que He estado Leyendo No Que Todos los viernes Se actualizan Y añaden Nuevas cosas Y demás Entonces esto puede ir Para bastante largo Y me gusta Cody Es rojito Me encanta Vale Aquí tenemos Esta llave Y esta llave Abre esta puerta Otra Vale De momento No me ha pillado Ningún malo Espero que siga así Vale Los estoy liberando A todos Esto es maravilloso Scooter Se llama Aquí no hay nada más Pero aquí Si tenemos Es que hay Hay tantos Recovecos Que me da miedo Dejarme Alguno Atrás Y luego No saber Cómo llegar Hasta Ese gatete Se llama Tina Ay Que maravilla Recoger Y yo no puedo Hacer mis necesidades Pregunto Vale Uuuu Robi Ese parecía Un gato ladrón ¿No? No No se Me ha dado La sensación Ay que susto Corre 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 Por aquí Eh ¿Qué pasó? Ah vale Que creo que Se ha escuchado Cosas Tú no has escuchado Nada Ahí es el chef Tremendo Vale Ahí tenemos La rendija Que me interesaba La cuestión es Cómo llegar Hasta aquí Hombre Yo creo Creo que No puedo Desde aquí Desde aquí Sí que consigo llegar Ay no Siempre quiero ver Ay Dios mío Pelusa de cápatas Siempre quiero ver Cuáles son los gatetes nuevos ¿No? Son súper graciosos Uuuu Ahí Debo poner Algo O trabajar De alguna manera En equipo Bueno quizás Con la pelota Se pueda Y listo Sujetar Y esto ya He movido algo Quien sepa Que Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no No sé dónde está Vale Aquí Escúchame Digo yo Que esto Sea Para colocarlo Aquí ¿Verdad? Vamos a ver Si este se va Es que no sé Cuándo puede verme Y cuándo no Ahí 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 Dios mío Tenemos que alejarnos Un poco Para que no nos pille Vale 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 Este ya lo hemos hecho bien He pensado correctamente Comprar No No quiero comprar nada Aquí hay otro Ahí encima Este está aquí Como medio atrapado Aparte de estar en la cajita Está en un sitio Bastante complicado Pero es el sheriff He liberado al sheriff No sé qué me pasaría Si me muero De repente Empezaría en el principio Pero no No creo en realidad Que Tenga que empezar A rescatarlos A todos Yo creo que lo que tengo Lo tengo y ya está No se me puede quitar Vale Aquí tenemos Una escapada Perfecta Porque vamos a llegar A donde yo quería Justamente Creo Que era este Que parecía Inalcanzable Pero mira Finalmente Si hemos conseguido Llegar Amapola Se llama Ay no Es maravilloso Vale Entonces Estábamos aquí Y aquí teníamos También Esto no lo puedo empujar Los gatos lo harían Esto está mal Los gatos hubiesen empujado Eso con la patita Esa que tienen Y hubiese sido Bastante gracioso La verdad Tejón Ay me encantan Los nombres Me encanta todo La verdad Vale Esta puerta No fui Porque cuando vi Que se podía abrir Fui a la otra Siento que la llave azul Debo de ponerla Hacia el otro lado En algún lugar Que no vi Me da la sensación Ay no Me encanta Mito Es morado Por favor Cómo puede resistirse A un gate temorado Es que no se puede Uy ahí No Es que hay muchos caminos Por todos lados Ay por favor Esto es un no parar Y encima Me encantan todos Hasta el rosa Me gusta ¿Qué es esto? Nada ¿Verdad? No sé Yo he visto una estrella Y digo Será algo Supongo Ay no Pero en realidad Estoy a punto Bueno Si me como una manzana Tengo tres que he encontrado Supongo Quiero yo llegar a creer Que Me recuperaría vida ¿Verdad? Ay debería de comerme una Vale Ay Perdón Se me ha escapado Yo no quería No sé si he recuperado Yo creo que un poquito Sí porque estaba en rojo Un poco de vida He recuperado Ay mira cuántas manzanas Sabían que las necesitaba ¿Verdad? Y no puedo comer de aquí Un poquito Algo Debería La cuestión es que Sí debería De poder hacerlo Eh Ostras Yo ya no sé Ni dónde estoy Me he perdido Muy fuertemente Pero Igual Vamos bien Acabo de ver A otro malo Ahí abajo ¿Verdad? No pasa nada Lo tengo todo Controladísimo Jamás me cogerán Los malos Ahora es cuando Justamente me pillan Por hablar No me extrañaría Nada Así de gafes Somos Escar Mira Ya he encontrado Nombre de dos seguidores Cama de gato No Vale Aquí tenemos Que tener Cuidado Aquí no me pillan ¿Verdad? Uf Que susto Vale Pero aquí sí tenemos Uno que no había visto Perfecto Tigre Maravilloso Se parece bastante El primero Que hemos tenido Aquí Subimos Y ya lo rescatamos Desde aquí arriba No podemos coger Nada más ¿Verdad? Mi Oshimi Se llama Por favor Y Otra llave Vale Pero esta llave Es para esta Cerradura La cuestión es La azul Que tengo Esa es la que más Me preocupa a mí A ver Aquí nos metemos Debajo Somos gatitos Y podemos meternos Por cualquier lado Ay no Rufus Me encanta Dios mío Necesito que Me digáis Cuál es el gato Más precioso Es difícil Es difícil La verdad Porque hay algunos Que son maravillosos Pero quiero que me dejéis Por los comentarios Cuál es el que Más os gusta a vosotros Si solo pudieseis Tener uno Que me dijeseis Cuales de todos Vale Me ha costado ahí Estoy a puntito De morir Y me preocupa Esmeralda Y es verde Ay no puedo yo Con tanto Y si esto Lo empujamos Hacia allá Perfecto Eh No me estás No Quédate ahí Perfecto Quiero Esta manzana Por favor Ay 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 Que casi me voy Por donde no debía Estoy perdidísima Ya La verdad Eh Hemos hecho Tanto camino Corre 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 Vale Y hasta aquí Tenemos otro Flor Se llama Me encantan los gatos Me encantan los nombres Me encanta todo En este juego Y por allá Tenemos otro Vale Es que no No puedo parar O sea Quiero Quiero parar ya Pero no puedo Es el gato vikingo Por lo menos No Es que es todo Tan bonito Ocho manzanas He llegado a recoger Aquí ya no sé Donde Ay Estamos al inicio Vale Pues genial Me parece maravilloso Porque este Me tenía preocupada Por no saber Como llegar a él Pero si que me gustaría Mirar un momentito De vuelta por aquí Y ya terminamos Ay me cachis Que me va a pillar Al final este Termino usted Su recorrido Porque lo que Me estoy dando cuenta Es que Ah Mírala ahí Que Todas las llaves Están bastante cerca De sus puertas Y claro Esta no la había visto yo Ahora sí Vale A este lo rescatamos Y acabo de ver Por allí Que había otro Espérate Porque Y este señor No sé Creo que está Medio bugueado Pero me da un poco De miedo Astro Ay 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 Vale Me metí en el armario Y las estrellas Nada Ay no Esto es un laberinto No Aquí me puedo dejar Alguno Fijo Vale ¿Qué es esto De por aquí? Ay Es maravilloso La pinta De los gatos Soy muy simpático Vale Interactuar Creo que He conseguido Abrir La portecita Que había afuera Detective Rufus Lo que pasa Es que no sé Si los he rescatado A todos aquí Ay mira Aquí hay otro El problema es que no sé Si los he rescatado A todos Y eso Ay no Pero esto no era Lo que yo quería Yo quería la otra puerta Que no sé cómo se abre Ay brote No si parece una flor Es maravilloso Yo aquí con Nueve manzanas Y con una vida De porquería Es que no quiero dejar Más caquitas Por ahí Bromista Tremendo No me gustaría Dejar más caquitas La verdad Por ahí Sueltas Porque luego la gente Se sabe que soy yo La que lo ha hecho Entonces No termina de convencerme Demasiado Aquí no hay ¿Verdad? Más Por aquí he entrado Creo Y esto Lo he abierto Pero si abro este Se cierra este No se abren ambos Vale Pues los voy a dejar Así abiertos Aunque no sé Si el próximo día Porque esto Desde luego Voy a seguir Probándolo Quiero ver Todos los gatos Sabidos Y por haber Finalmente Hoy me quedo Con 45 Creo que es un buen Número La verdad O sea Hemos descubierto Bastante Los hemos liberado Y a ver Si el próximo día Yo espero Creo que será Si no tengamos Que empezar de cero Sino que Ya vamos por aquí Nos metemos Para la derecha Por la puerta azul Terminamos la zona Y luego ya Vamos viendo Hacia que lado Nos dirige El camino Yo de momento La verdad es que Oreo me ha encantado Han habido otros Que también Me han llamado Mucho la atención Pero quiero que me digáis Cuál ha sido Vuestro favorito Pero bueno De momento Lo dejamos Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete!